Hola que tal, bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva, el es Gerardo, yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar de Casio, 20 cosas que tal vez no conozcas. ¡No se despeguen! Cada vez nos acercamos más al sorteo del reloj Timex Outview Multifunciones, participan todos los que estén suscritos al canal hasta el día 20 de mayo del 2021. Antes de comenzar, ¿qué reloj traes puesto el día de hoy? ¿Un reloj Casio AW1 de los años 80? Yo traigo un Noriem Bambino Pequeño Segundero, les compartimos nuestra reseña en la descripción. Déjenos en los comentarios qué reloj traen puesto ustedes. La frase del día, distinguir entre el futuro, presente y pasado es simplemente una ilusión. Frase del físico alemán Albert Einstein. El tiempo es el pretexto, hablemos de relojes, ¡comenzamos! El primer invento de la compañía que curiosamente no tenía nada que ver con la electrónica fue la pipa Yubiwa. Este artefacto consistía en una boquilla firmemente soldada a una argolla, la cual permitía fumar mientras se trabajaba. También permitía consumirse en su totalidad un cigarrillo sin quemarse los dedos, ya que en ese entonces no contaban todavía los cigarros con filtro. Pero el punto más importante es que a los japoneses les daba la oportunidad de llevarla a los baños Sento, los cuales son los baños de vapor públicos de Japón. Y ahí se podía fumar sin que el cigarro se mojara por los dedos húmedos. Las boquillas fueron muy populares y se vendieron bastante bien. Con el dinero obtenido se pudo sentar las bases para lo que fue después la compañía Casio. Punto número 2. Aunque empezaron con actividades desde el año de 1946, no fue hasta el año de 1954 cuando sacaron su primera calculadora. En el año de 1957 sacaron su primera calculadora fabricada en masa y registraron el nombre Casio Go LTD. En el año de 1974 incursionan en la relojería con el Casio. Punto número 3. En el año de 1970 la industria de la calculadora alcanza su punto más álgido, ya que más de 50 compañías se disputaban el control del mercado. A esta etapa se le conoció como la guerra de las calculadoras. Casio sabe reaccionar a tiempo y lanzan al mercado su calculadora de bolsillo, la Casio Mini, que resultó ser un éxito comercial a nivel mundial. Con el incremento descontrolado de la competencia en el mercado de las calculadoras y la progresiva miniaturización de los componentes electrónicos, Casio tiene la idea de aplicar el know-how para la fabricación de relojes. Es así como irrumpen en el mercado de la relojería. Punto número 4. Desde el año de 1972 el logotipo de Casio ha permanecido casi inalterable. Este consiste en la tipografía original. Punto número 5. Una curiosidad del modelo F91 es que cansados de tanta falsificación que había de este modelo, los de Casio decidieron añadirle la función de exhibir en la pantalla la palabra Casio al dejar oprimido durante unos segundos el botón inferior derecho. Si este procedimiento se aplica en los modelos fabricados a partir del 2004, lo que aparecerá será el serial 88.88.88.88. Punto número 6. El F91W ha sido utilizado por personajes de ambos lados de la moneda. Por ejemplo, lo utilizó el presidente Barack Obama y también lo utilizó el terrorista Osama Bin Laden. Tristemente, la evolución de este reloj, que es el F92W, ha sido ligado a células terroristas, ya que lo han utilizado para hacer artefactos explosivos, ya que el módulo de este reloj resulta ser un disparador muy económico y confiable. Es por el momento para suscribirte al canal. Punto número 7. Casio ha evolucionado gradualmente a lo largo de los años, pasando de una primera fase de relojes instrumentales con funciones básicas muy económicos, a una segunda fase de piezas con valor añadido por el uso de tecnología extra, como lo es el radio control, las celdas de energía más eficientes y el software de acceso inteligente. Actualmente, Casio está pasando a una tercera etapa, en la cual quiere tener acceso a mercados más elevados de poder adquisitivo, ofreciendo los mismos productos digitales, pero con pantallas análogas y fabricando sus cajas en materiales metálicos. Punto número 8. Entre los modelos más raros que ha sacado Casio a lo largo de los años, podemos encontrar el PRT-1, que fue el primer reloj en el mundo en incorporar la tecnología del GPS, y también el TSR-100, que es capaz de escanear la temperatura. Punto número 9. El concepto G-Shock surgió cuando al ingeniero de Casio, Kikuo Ibe, accidentalmente se le cayó el reloj de bolsillo heredado por su padre y se hizo pedazos. Kikuo tuvo la visión de fabricar un reloj indestructible, partiendo del hecho de que cumpliera con el concepto de los 310, que era un reloj que soportara una caída de 10 metros, una inmersión de 10 bares y que se mantuviera funcionando durante 10 años con la misma pila. Punto número 10. El modelo más extraño de Casio G-Shock fue el prototipo del DW 5000 de 1983. Solo se fabricaron 5 y sobreviven 3. Aunque visualmente es muy parecido al DW 5000 C-1A, tiene grabado en el cristal Project Tinto. Punto número 11. El Casio G-Shock Frogman fue bautizado así en honor a los Navy Seals. Esta unidad del ejército fue conocida como los Frogman durante la Segunda Guerra Mundial, y eran soldados de élite entrenados para realizar operaciones tácticas en mar y tierra. Punto número 12. Los Navy Seals adoptaron de manera extraoficial el DW 6600 de 1994, debido a su gran resistencia, su hermeticidad, su ligereza y su comodidad. Punto número 13. En el mercado internacional, a la iluminación posterior de los relojes Casio, se les conoce como Illuminator. Pero en el caso de los relojes lanzados en el mercado japonés, a esta iluminación se le llama Fox Fire, que es como se le denomina a la bioluminescencia emitida por el hongo del género Armilaria, mejor conocido como el hongo de la miel. Punto número 14. En el año de 1994, lanzan el DW 520, que es considerado el primer VDG, solo que en la caja decía G-Shock para relacionarlos con los G-Shock. Al año siguiente, lanzan el VG-100, que por primera vez porta en su caja el logo de VDG. Punto número 15. Cuando pensamos en Casio, automáticamente se nos viene a la mente la innovación tecnológica. Sin embargo, ellos también han realizado sus versiones de modelos de otras marcas, como así lo demuestra el modelo Casio DEP500, que en el mejor de los casos es un homenaje al Citizen Aqualand de 1985. Punto número 16. En el 2011, lanzan un modelo conmemorando el 60 aniversario de Astro Boy, basado en el DW 5600, con un exterior diferente, con la luz de fondo personalizada con el personaje en pleno vuelo. La tapa viene grabada con Astro Boy. De estos relojes, solo fabricaron mil unidades. Punto número 17. En campañas publicitarias y anuncios, los relojes son colocados con la pantalla mostrando las 10.58, con el objeto de exhibir al máximo las posiciones del display digital. Así como los relojes análogos son colocados a las 10.10, principalmente por razones de estética de simetría. Punto número 18. Con la celebración del 20 aniversario de la salida del Baby Jean en 2014, Casio rediseña el logotipo y cambia el eslogan de resistente y lindo a resistente y cool, para así llegar a un público más amplio. Punto número 19. El Casio CA53, que a mediados de los ochentas causó sensación, actualmente, con el aumento en el gusto del consumidor por lo retro y vintage, ha logrado obtener más y mejores reseñas que el Apple Watch. Punto número 20. En el 2020, se lanzó una edición especial conmemorando la salida del DW-6900, y es el GM-6900, y el cual cuenta con una caja fabricada en metal. Contáctenos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Eso es todo por hoy. No se olviden de darle like al video, suscribirse al canal, y recuerden que la vida es más que el tiempo que trascorna la una vez. Un abrazo. Hasta luego.